que es lo que es mi gente Andy Show HD algo nunca antes visto va a suceder esta noche en este lugar águilas y baeñas versus los tigres del licey por primera vez en la ciudad de nueva york en el city field acompáñame a ser parte de este masivo evento wey te va a dejar meter pejitos por oro comprando en otra joyería te recomiendo las joyerías de Javier prenda con calidad y a los mejores precios puede ir sin un dólar y sale hasta con los dientes forrado en oro ubicado en el 76 west de la 47 street también en filadelfia y ahora en foran abierta por todos lados diles que viene de parte de Andy Show y recibes un 10% baja la aplicación en la descripción de este vídeo está toda la información Javier de Yule el abuelo me encuentro acá con uno de los lanzadores también del equipo oficial del i6 Nabil Crismal como estas hermano bien mi hermano todo bien gracias a dios colombiano hecho correcto mira cómo se preparan ustedes antes de este juego depende cada jugador tiene sus diferentes rutinas jugadores que se despiertan temprano pueden hacer diferentes actividades hay algunos que prefieren dormir y descansar bien y llegar al estadio y hacer ya todas sus rutinas aquí en el estadio comer y todo eso como tú crees que va a pasar el juego de hoy bueno uno no tiene uno no mira hacia el futuro lo que si podemos es que vamos a salir afuera a montar un buen espectáculo que van a ganar verdad muchas gracias Juan Carlos Dios te bendiga y qué placer estar acá con Hanses Robles cómo estás hermano estamos bien gracias a dios encantado de estar aquí en el city field Hanses cómo se preparan ustedes para un evento como este que hacen ustedes por la mañana ejemplo te levanta tu tempranito te va a correr o simplemente descansa que hace no por la mañana alguna persona que se levanta a trabajar en el caso mío yo me levanto a trabajar y algunos que puede descansan hasta llegar la hora de play aquí la hora de llegar al estadio para trabajar como te siente hermano primeramente gracias a dios bonito evento para los dominicanos para los latinos y estamos bien contentos de estar aquí en la ciudad de nueva york y una alegría para todos los dominicanos también que muchos no pueden ir a dominicana a ver estos juegos del liceo y águila y creo que lo van a disfrutar y ustedes se lo trajeron aquí verdad es un gran evento si un gran evento para que lo disfruten gente que no puedan ir y espero que todas las fanaticadas del liceo y la saga y la ciudad y la disfruten este evento claro me que tú que ha sido un grande también de la pelota yo siempre le pregunto le estoy preguntando a los muchachos cómo se preparan ustedes antes de estos juegos así nada llegamos aquí el play cada uno ya ya me imagino que sabe lo que tiene que hacer y pues nada tratar de dar un buen espectáculo una experiencia de verdad que primera vez que se presenta aquí en nueva york pienso de que ya ha venido par de veces por acá siempre me encontrado con muchos dominicanos y qué chévere participar de esta experiencia no ya tuve que uno sale a calentar el cuerpo antes de uno comenzar su actividad con el equipo hace su rutina ya entro en el gimnasio a veces lo hacemos aquí porque como hoy está un poquito está frío un poquito de calor como uno dice pero calor de aquí de nueva york estamos muy bien te ha tocado a ti jugar en algún momento estando enfermo un día que tú dices yo estoy malo y tengo que hacerlo como quieras no me ha tocado muchas veces más el cambio de clima pero uno mata a uno también sí porque ustedes vienen ahora mismo de jugar allí caliente y vienen aquí con este frío es un bobo un bobo un boboote bien bien gracias y aquí cogiendo frío te están viendo cogiendo frita frío hoy pero un escenario bonito un escenario bacano y gracias a dios que esto se dio yo creo que esto es algo importante para la pelota invernal para la república dominicana y esto es un escenario nuevo un escenario que yo creo que va a ser de mucha conveniencia para nosotros para ver si de esa manera con estos tres jueguitos nos podemos sacudir y podemos volver con una actitud más positiva cuando le plantearon a ustedes a las águilas verdad de que esto iba a pasar qué pasó por la mente de louis polonia no yo yo lo que esperaba que se lograra lo que tú sabes que tienen varios años tratando de conseguir este escenario el tiempo quizá no 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 fuera un poquito mejor si fuera comienzo el comienzo de temporada donde uno puede por lo menos tener un ambiente no tan frío pero se dio en esta en esta y lo que hay que tener éxito esto va a ser todo totalmente un éxito yo estoy seguro y esto va a ser una puerta que sea que se abrió ya para que también otros equipos puedan venir aquí y un escenario como éste en realidad la comunidad latina y dominicana que están aquí lo necesitan que hay muchos de ellos que no pueden ir allá ver el juego claro que sí luís yo estoy preguntando a los muchachos nuevos ahora cómo ellos se preparan antes del juego cómo te preparaba tú qué hacías bueno normalmente yo yo hacía mi estudio yo yo trabajaba en el cage yo siempre tenía mi que trabajaba antes de y siempre me preparaba preparando mi plan mental con el lanzador de esa noche sabe yo yo en realidad no perdía mucho tiempo yo siempre estaba activo en lo mío como te digo mateaba piche a fulanito esto esto y esto y esto es todo lo que voy a hacer desde el principio ya la hora de la verdad pues ya yo sabía lo que ya mi planta va ya mi computadora estaba estaba preparada y en realidad me dio mucho éxito claro 100% red y mira está un poquito frío y tata está fresca la cosa así está bien fresco contento de estar aquí cogiendo un chín de frío si está bueno en la temperatura verdad con chola está buena la cosa pero de verdad contentísimo de estar aquí y de verdad estar en city field es un hecho es un sueño hecho realidad para la fanática dominicana y ver estos dos equipos grandes equipos jugar cómo se preparan ustedes antes de los huevos que hacen tú estás viendo ya batear estrecharnos bien especialmente en esta temperatura tenemos que mantener nuestro nuestro cuerpo un poquito caliente para para no tener ninguna lesión y de verdad es comer bien descansar y listo para la batalla cuando te dijeron a ti que esta iniciativa se hizo realidad que pensaste tú yo no lo creía pues esto es sincero porque ahí han habido muchos años hablando de eso que quería a gliss en eeuu no sabía dónde iba a ser si era en miami si era aquí o algo pero de verdad que no lo creía no te voy a hablar mentira pero de verdad es un algo hecho realidad y de verdad contentísimo ser parte de esto artista favorito tuyo diantre a mí ahora mismo la gente me al grupo de ahora que son míos el grupo de ahora te gusta el típico claro tú sabes que yo jugaba con 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 bralen que era el tamborero de yo bebé tambora y ese es mi hermano y de verdad que me encanta ahora mismo no hay nada no está vacío vamos a ver ahorita cómo se va a poner ahorita se va a poner bien bueno y frío también está un poquito frío así estamos ya hemos jugado en parte que es muy frío como aquí minnesota y eso no es que estamos adaptados 100% porque somos dominicanos pero sí lo cogemos ahí y la cual es tu perotero favorito mi perotero sí pedro martínez como piche pedro martínez y bateador mani ramírez y aquí estamos con ronnie williams uno de los primeros pichos para los aguilas y baeñas ¿cómo te sientes? bien, estoy saludable y estoy emocionado de estar aquí es una buena oportunidad de estar aquí con los aguilas y he oído que estará lleno de personas aquí así que estoy emocionado sé que estará lleno de personas aquí y también está frío la calda y la adrenalina va a llevarlo mani que es una cosa mental es lo que es es el calor de baseball y es va a ser difícil para los hitos a swing la bat es que es correcto para los dos de ustedes ¿cómo se prepara para el juego antes de todo comenzar? tenemos reportes y tenemos reuniones y vamos a ver con los hitos y sus tendencias y tratamos de ejecutar los pitches y tratamos de salir de ellos y si funciona 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 si no funciona 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 es baseball no nunca lo sabía pero lo hacemos lo mejor para tener reportes y y tener tanta información sobre el otro equipo que es posible yo le doy mucho consejo a ellos estoy trabajando con ellos como un mentor y les digo que tienen que prepararse mental y físicamente que esto es un juego que se divierten pero que jueguen fuerte ¿cómo se preparan ustedes los peloteros antes del juego que hacen? nosotros antes del juego por ejemplo como ya viste hacemos nuestro extra aparte de lo que es la práctica tú sabes y nada siempre enfocado en lo que tenemos que hacer porque uno sabe lo que tiene que hacer entiendo para mantenerse ready y salir adelante tú sabes ¿cuál es tu pelotero favorito? de grandes ligas el mío Mariano Rivera Mariano Rivera y el tuyo el mío todo el tiempo me gusta de ir al baño me encuentro aquí con Juan Lagares ¿cómo te sientes hermano de representar a las águilas en esta masiva evento? súper contento y emocionado sabes de representar a las águilas y en especial en mi antigua casa Juan ¿está frito hoy? si supiera que no tanto está frito pero no creía que iba a estar peor ¿qué hacen ustedes antes del juego Juan? como tú viste ya entrenamos ahora no sé un descanso y después nos preparamos para el juego ¿artista favorito? ¿artista favorito? el Dari Yankee ¿Dari Yankee te gusta mucho? claro siempre me ha gustado mándale saludos a una persona que tú aprecias mucho en tu vida a mi hijo a mi madre tú sabes a toda mi familia yo soy siempre me debo a mi familia siempre estoy con ellos ellos saben que los amo con todo mi corazón y que en realidad lo que hago es para ellos ¿cómo está hermano? bien bien gracias por tenerme en tu espacio Jorge ¿cómo te sientes tú al ver esta iniciativa Águila y Licei en el City Field? es un gran evento un gran evento y esperemos en Dios que la fanaticada si se lo disfruten muchos fanáticos aquí de los dos equipos que tienen años que no pueden viajar allá y aquí este show yo espero que ellos se lo disfruten ¿qué hacen ustedes antes del juego? cuéntame no, uno se sienta ahí cuando uno llega aquí al play se sienta ahí a hablar disparate, a prepararse hacer su gimnasio, se estrecha esas son las cosas que mayormente uno hace antes de los juegos ¿te ha tocado a ti un día quizás jugar enfermo? un dolor de barriga, un dolor de cabeza claro, claro, eso no, el pelotero nunca está 100% físicamente siempre hay algo que le molesta pero uno, o sea, uno tiene que por la fanaticada uno tiene que dar lo mejor ahí en el terreno del juego y olvidarse de ese dolor con una patillita siempre tiene claro, con una patillita, al título urbano favorito wow yo lo escucho todo, yo lo escucho todo yo diría que el alfa me gusta mucho Rochi, me gusta bastante Secretos, uno de mis favoritos me gustan todas las canciones Secretos que es mi hermano, nos llevamos súper bien y nada, esos son o sea, los que me llegan ahora mismo a la mente que duro, quiero darte las gracias también por darte cita también a esta iniciativa, ¿verdad? porque si tú hubieses dicho que no, no viene, y eso es claro exacto, no, pero siempre, siempre es bueno darle el calor y el apoyo, o sea, que los fanáticos nos brindan a uno aunque estén de lejos, tú sabes es bueno devolvérselo a ellos también con este evento no, no, súper bien, de verdad, agradecido, de verdad, con Dios de que, que sea, sabes, de todo equipo de leyenda que venga a representar, no la Zayla ni el ICES sino República Dominicana, ¿me entiendes? o sea, nosotros salir de nuestra área de confort porque República Dominicana a venir aquí a los Estados Unidos a demostrarle a la gente, o sea, porque nada más no va a venir dominicano yo sé que va a venir más gringo también o sea, y de que vean cómo se juega allá en República Dominicana cuando te dijeron a ti, Villar, hay que arrancar para Nueva York hacer este, este masivo evento pensaste tú en algún momento que se iba a dar aquí en Nueva York sí, sí, no, porque del año pasado ya estaba esto previto o sea, ya habían dicho no te había, no te había, de ese dicho que sí ya era seguro pero sí ya, ya era como un confort de que ya sabían que venían no para acá o sea, hasta que yo no supiera que era como ya asegurado que tenía todo concreto exacto, pero sí de que ya ellos tenían esa plataforma de que sí se iba a jugar ¿me entiendes? ¿Cómo se preparan ustedes los coloteros antes de cada juego? ¿qué hacen? no, no, o sea, nos estrechamos hacemos muchas cosas hay muchos muchachos que... tremendo ese ¿es super duro? es super duro no, no, de verdad que uno se estrecha y más con este frío hay que estrecharse más o sea, hay que prepararse, ponerse rejó tú sabes que hay jugadores que tienen lesiones pequeñas lesiones y hay que tratar de evitarlo más rápido antes del juego y así que nos preparamos y antes del juego vuelve a abatir un poquito más porque la cosa no es fácil y esperemos, ojalá que nadie salga afectado por lo del clima ni nada por el estilo y poder que cada uno podamos hacer un espectáculo agradable para todo el mundo mi hermanito Andy, show estas tú no las tienes no, nunca estamos aquí, ya tú sabes, compartiendo logramos la meta que se nos acordó hicimos el trabajo gracias a mi hermanito Mega J que aceptó trabajar con Brasil 21 le escribí y me dijo loco, lo que tú digas le damos ese es mi hermano siempre tú siempre me ves con él claro el grano izquierdo tuyo se está pasando Andy mi gente miren quien está aquí también DJ Mega J uno de los más duros no voy a decir el más duro ¿sabes por qué no voy a decir el más duro? porque estás choteando tú sabes que para mí es un placer más que un orgasmo estar aquí con Andy The Show Mega Who, Mega One, Mega J la bomba carácter y sí el día que más baila totalmente en vivo y cuando se habla de Andy The Show se habla de quién Brasil, Mega J Big Homie, Nolas México, Colombia, Salvador, Ecuador, Perú Chile, Intiene, Guatemala, Honduras, Uruguay Paraguay, Venezuela, Puerto Rico la República Dominicana Panamá, Venezuela, Cuba nos conoce estamos live de temprano no son las 3 de la tarde la cebolla ey, pero ¿y cómo viajaste tú? ¿y cómo tú? Mega J ¿y cómo tú haces todo esa baila? ese cafecito que me da Brasil ahí ¿qué es lo que tú le echas? no, una cosita ten cuidado vigoro le echamos vigoro vigoro dime a ver Lázaro estamos encendidos tú sabes contentos muchachos con mi hermano Brasil que estamos ahí Mega J miren que fanática más buena me encuentra aquí la gente ay mi madre entonces calentó mira esto he escogido Lisei Lisei y Águila yo no sé cómo esta gente se van a hacer ahorita se van a estar matando pero yo voy a estar aquí ¿qué es lo que es maestro? vamos a empezar por usted todo bien la Záguila para arriba y por qué usted eligió la Záguila porque Lisei está ahí también la Záguila es chiquitico ¿esa es suya? sí señor y usted permite eso maestro ay Dios mío pero mire cómo tú estás muy bien cómo te sientes tú con esta iniciativa que han hecho esta gente de traer a la Záguila Lisei aquí a Nueva York muy bien muy bien 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 todo bien todo bien y usted y usted dígame interesante ¿quién usted cree que va a ganar? yo sé que usted tiene pero usted sabe que por dentro quizá usted dice tal vez no gane pero yo debería traer a ti el micrófono ¿qué? o día pregunta tú me estás haciendo a mí ¿cómo que quién va a ganar? y eso muerto y eso muerto va a partir de una parte esa muerta va a partir de una parte dígame maestro ¿por qué usted viene a representar escogido si hay Lisei? para que todo tome el corte el año que viene así que metan mano que estamos apoyando el equipo de la grasa ahí le he escogido deberían de ser como una semana ¿verdad? una semana claro que sí pues ya vamos a terminar nosotros como una bulla porque sabe que somos dominicanos la bulla Lisei Lisei campeón 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 maestro maestro hábreme hábreme ¿cómo se siente usted esta oportunidad de traer al águila y Lisei aquí a Nueva York? bueno naturalmente para mí es un orgullo y grata satisfacción que ustedes me den la oportunidad de expresarme lo que es la diáspora en el exterior la cual yo perteneco a una de ellas viendo a un pueblo dominicano unificado en el exterior para mí es un orgullo para mí es un orgullo ver las águilas Lisei las águilas y Lisei junto aquí es un encuentro sin precedentes ¿cómo usted cree que va a pasar el juego? dígame ¿cuántas cuántas? no te puedo predecir nada pero las águilas van a ganar las águilas van a ganar ¿y usted maestro? claro yo los apoyé los asistentes y lo que diga si yo aquí lucho de ahí va a decir que hay lucho chiquiti 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 te está hablando un cibaeño entonces óyeme bien te está hablando un cibaeño no te está hablando un cibaeño pero nosotros no somos entre la capital porque es que son muy orgullosos el juego va a pasar 5 a 0 Lisei Campeón 5 a 0 de Lisei mi gente esto es un ejemplo que esta gente tiene aquí discutiendo ya desde temprano pero este amor y estos somos nosotros así los dominicanos estamos activos nosotros así a Divino ya está hablando tercer mate Seteh Friar Mel Rojos Chimino ¡Ahhh! 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 Cuarto mate Vatiador designado Miguel Ánglucas ¡Ahhh! 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 Quinto amante, Detcher, Francisco Mejía. Sexto amante, primera fase, Tristian Enbridge. Sexto amante, Tercera base, Junior Severino. Octavo amante, Rayfield, Jorge Bonafacio. Noveno bate, shortstop, Marcos de León. Y ya entrando en el vulcan, el objetivo de hoy es... ¡No que nada! Noveno bate, shortstop, Marcos de León. ¡Noveno bate, shortstop, Marcos de León! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Muchas gracias! Gracias por ver el video.